Toca segunda, se va a adelantar Verón, allí va Verón, atajó el arquero, a Verón... ¡Gol! Estudiantes, lo hizo Verón, a los 49 Miguel. Sebastián Verón lo hizo de penal, mejor dicho en el rebote del penal. Estudiantes 1, Alianza Lima 0, y ahora, ¿a dónde va a parar Estudiantes siendo líder del grupo? Será México. 1-0, ganar Estudiantes, ¿a dónde irá Alianza Lima ahora? Allí, adelantadísimo el arquero atajando el penal. La mala suerte para Forsyth, que le da rebote en el pie de Verón. Esto se acaba, señores. Y Costa dice, era patear y nada más. Habían jugado casi 50 minutos. Señoras y señores.